Vamos a calcular este límite Primero vamos a poner el cero ahí en el lugar de la X Coseno de cero radianes es uno Cero al cuadrado es cero Uno menos uno es cero Obtenemos la forma indeterminada cero entre cero ¿Qué les parece si empleamos la misma identidad trigonométrica Que usamos en la clase anterior Con un problema similar El que tenía Acuérdense uno menos coseno de X entre X ¿Se parece ese problema? Vamos a intentar usar esa misma identidad trigonométrica Era seno al cuadrado de X Igual a un medio por uno menos coseno de 2X Aquí tenemos uno menos coseno de X Aquí es uno menos coseno de 2X Vamos a poner en lugar de esta X X entre 2 Y aquí también Nos queda Vamos a hacerlo acá Seno al cuadrado de En lugar de X ponemos X entre 2 Aquí es uno menos coseno de Aquí va X entre 2 Por 2 Es X O sea 2X entre 2 Es X Esto es lo que se tiene aquí Este un medio lo puedo poner Aquí es el problema Aquí es el otro paso Aquí es lo que tenemos Necesitamos este un medio que multiplica a esto Vamos a ponerlo aquí Eso se vale Puede hacer Multiplicamos por un medio Acá Si aquí multiplicamos por un medio La expresión Acá multiplicamos por 2 Así tenemos 2 Por un medio Es 2 medios que es un entero Esto es correcto Este es 2 Por el límite Cuando X tiende a 0 Esto Está en el numerador Es 0 cuadrado De X entre 2 Entre X cuadrado O sea Empleamos la identidad Para sustituir esto Y poner esto Porque la identidad lo dice Ahora Ahora Si queremos emplear Ese límite que dice Acá voy a poner Vamos a poner aquí Así Si queremos emplear ese límite Observe que aquí Sobran esos cuadrados Y este 2 Con este 2 no es problema Porque se puede emplear Un cambio de variable Para estos cuadrados Vamos a emplear Una ley de las potencias Vamos a poner esto así Vean Aquí tenemos el cuadrado O sea Seno al cuadrado Aquí tenemos la X al cuadrado Ponemos un solo cuadrado Aquí ya no ponemos los cuadrados Ahora Este es el límite De una potencia Se puede poner Límite Aquí Calculando el límite A la base Eso se puede hacer Si el límite De esto existe Y eso Lo sabemos que sí Porque se puede calcular Ese límite Con esto Que está acá Haciendo un cambio De variable Vamos a hacer eso Este 2 Se queda ahí Y ahora ponemos Límite De la base Ahora Vamos a usar Aquí un cambio de variable Para hacer ese cambio De variable Necesitamos tener Cero de 1 Entre 1 Vamos a tomar 1 como X Entre 2 Aquí también necesitamos X entre 2 Para tener Cero de 1 Entre 1 Como dice acá Entonces Ponemos aquí Un medio O sea Dividimos entre 2 Esa X Y acá también Debemos poner Un medio Pero de una vez Lo ponemos acá Afuera del límite No afuera de la potencia Afuera del límite Aquí también Necesitamos X entre 2 Por clases anteriores Ya sabemos Que se puede poner aquí Entre 2 De una vez O sea Teníamos X tiende a 0 Y eso es equivalente A tener X entre 2 Tiende a 0 Vamos a ponerlo acá Si X tiende a 0 Yo puedo dividir Entre 2 Aquí Y acá Y tener X entre 2 Tiende A 0 Entre 2 0 0 entre 2 Es 0 O sea X entre 2 Tiende a 0 Tener esto Es equivalente A tener esto Una vez lo puse así Ya puedo poner Ya puedo poner O Queda así Un medio De límite Vamos a borrar Vamos a borrar esto Sabemos que este límite Es 1 Y lo dice Sería Este un medio Es este Por 1 Esto es 2 por 1 medio Por 1 Es 1 medio Queda 1 medio al cuadrado 1 medio al cuadrado Es 1 cuarto Sería 2 por 1 cuarto 2 por 1 cuarto Es 2 cuartos Que es un medio Este es el resultado Del problema Un medio